Continúa la preocupación en todo el país luego de descubrirse medicamentos adulterados. En Desaguadero nos trasladamos en vivo hasta La Paz, donde se realizan operativos de este tipo. Juan Ramón Flores nos amplía la información. Adelante. Sí, Daniel, nos encontramos cerca del Vida de Buenos Aires. En este momento, el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia ha hecho una intervención a un domicilio donde ha encontrado medicamentos de dudosa procedencia. Coronel Lucas, buenas noches. ¿Qué has encontrado acá? Bueno, se han encontrado bastantes medicamentos adulterados, dando continuación a la investigación que se realizó la Constitución Pública al mando del Mayor Guarachi, es que se logra dar con este domicilio en base a un trabajo de inteligencia que realiza el DASI. Se ha podido encontrar instrumentos con los que hacían estos medicamentos adulterados, se han encontrado los elementos básicos para hacer estos medicamentos y también se han encontrado bastantes píldoras de solpidén y, como digo, bastantes píldoras abortivas que eran distribuidas clandestinamente. Mayor Guarachi, buenas noches. Este lugar tendría nexos con el interior del país otra vez en La Paz. Sí, dentro de la investigación que se ha realizado, uno de los aprendidos que hemos realizado en el desaguadero tiene relación con la vendedora de acá, él sería quien le entregaba los medicamentos y le daba los envases para que los vuelvan a reutilizar. Hemos encontrado los stickers que mandaban al desaguadero, al mismo domicilio donde hemos intervenido, y mandaban también píldoras a granel para que sean reembasados. Entonces, con esto estamos corroborando de que estos medicamentos son falsificados y se iban reembasando tanto en este lugar como en el desaguadero. ¿Cuántos aprendidos hay en este operativo? Son dos varones y una mujer. La mujer es la que tendría, realizaba los viajes al desaguadero, a traer y llevar los medicamentos y los envases que hemos secuestrado en esta oportunidad. ¿Los partidos van a continuar, no? Sí, sí, estamos realizando la investigación, es una orden del Comando General que continuemos con esto hasta dar con toda la red nacional. En este momento están procediendo ya a prescintar el lugar los agentes, este domicilio que se encuentra muy cerca de la avenida Buenos Aires, están ya, el personal del laboratorio está procediendo ya a prescintar esta vivienda que se encuentra muy cerca de la avenida Buenos Aires en pleno centro paseño. Compañeros. Compañeros.